Quisiera contarles una terrible experiencia que tuve viendo South Park la noche del 20 de diciembre del año pasado, yendo directamente al grano y sin decir tantas estupideces. Eran las 9 de la noche y estaba viendo Comedy Central y empezó South Park, y el episodio comenzaba con la intro normal de siempre, de ellos montándose en el bus mientras cantaban la canción del inicio, solo que esta vez se cortó la parte donde el señor Mojón golpea el cartel que dice South Park. El episodio comienza con una escena poco peculiar, al principio me pareció gracioso por la típica temática vulgar de la serie, sin saber lo que ocurriría a continuación. Se podía apreciar a Cartman por atrás masturbándose mientras veía una foto de Britney Spears y cuando llegó al orgasmo, la sombra de un señor con sombrero y traje aparece y asusta a Cartman, y el dice. ¿Quién coño eres? Lárgate de aquí hijo de puta, pero el señor aún así no hizo caso y agarró a Cartman y el empieza a gritar y jalonear diciendo suelta pendejo, me estás lastimando cabrón, y lo sostiene desde la ventana. Y Cartman estaba muy asustado y dijo. ¿Qué coño vas a hacer? Y la sombra simplemente sonríe mientras deja caer a Cartman a una podadora y termina muriendo en el acto cuando su cuerpo es completamente triturado y salía órganos, intestinos y distintas partes del cuerpo de Cartman todo mutilado y descuartizado. Pero aún así no le di importancia porque pensé que era un capítulo normal de la serie, porque como muchos saben, esa serie es absurdamente grosera. En otra escena aparece Stan, Kyle y Kenny Stan estaba llorando por 30 segundos, y Kyle lo consuela y le dice. Vamos Stan esto no es tu culpa, aún podemos descubrir quién hizo esto. Y de repente aparece la sombra del asesino, nuevamente y se corta la escena, por un minuto mientras mostraban parpadeando en estática la cabeza de un travesti y cada segundo se deterioraba más. En otra escena aparece Kyle, al lado de Kenny y este estaba muerto en un charco de sangre. Y Kyle tenía dos cuchillos en la mano, y empieza a clavárselo en los ojos arrancándoselos y comiéndoselos, mientras parpadeaba una imagen distorsionada de Cartman gritando y también se escuchaban sus gritos pero estos eran muy realistas, hasta que Kyle se clava el cuchillo por delante en el cuello y muere. La escena se corta por un minuto más y parpadea en estática la imagen del cadáver de un niño de 7 años triturado, hasta que aparecen todos los compañeros de los protagonistas, muertos, incluyendo Kyle y Kenny. Pero Cartman y Stan estaban vivos, y ellos me miraban con ojos negros y pupilas rojas, y con una sonrisa macabra de dientes filosos, y ellos dicen. Espero te haya gustado el show de hoy porque quedará grabado en tu memoria, nosotros haremos de tu vida un infierno y no te permitiremos dormir tranquilo por las noches, el próximo serás tú y Cartman y Stan se acercan a la pantalla como si fuera una serpiente atacando a su víctima, después de ver eso no pude contener las ganas de vomitar y no pude dormir tranquilo esa noche, desde esa vez ya no soy el mismo y tengo miedo de que el asesino de traje y sombrero venga por mi y me mate, yo sinceramente no vivo seguro y desde esa vez no volví a ver South Park con los mismos ojos, y aquí estoy en mi cuarto escribiendo todo esto para que tengan cuidado a la hora de ver la televisión, en cierta hora ya que pueden suceder cosas extrañas como la que me sucedió a mi.